El 7 de julio no es San Fermín. La cita es Otaku Expression. ¿Dónde? Ven a la Farga del Hospitalet en Barcelona y pásalo en grande. No te lo vas a terminar. Manga, anime, videojuegos, cultura, cosplay, karaoke, torneos, dibujo, origami, rol, exposiciones, japonés, mesas redondas y mucho más en Otaku Expression. De 10 a 21 horas non-stop. Entrada, un euro. Más información en adames.org barra otaku. No faltes al evento del verano. Organiza Adam. Colabora Misión Tokio. Patrocina Canalbook.